¿Qué es un simulador? Bueno, esto es un simulador. ¿Qué es un simulador? Bueno, como hacen los pilotos de avión, que se sientan en un lugar donde tienen las mismas características de un avión, con pantallas y practican despegar y aterrizar. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero para vehículos de transporte público de pasajeros. Es decir, en el simulador, seguramente van a ver imágenes después, hay una butaca, un volante, todo lo que tiene que ver el tablero, y hay pantallas que esto permite simular una situación real. Es más, el asiento tiene movimiento, es decir, cuando ocurre, qué sé yo, si se sube a un cordón y todo eso, simula toda esta realidad. Es como una realidad 4D, que se llama hoy. ¿Qué permite el simulador? Bueno, el simulador permite establecer incidencias o situaciones que serían muy difíciles de entrenarlos en la realidad. Por ejemplo, que se atravese un peatón y termine atropellándolo, ¿cierto? O un animal, o otras cosas, o condiciones climáticas muy extremas, o del terreno, ¿sí? Y entonces, lo que se logra con esto es, primero, que los conductores tomen conciencia de esos peligros, de la sorpresa, de la velocidad con lo que ocurren, y además se entrenen. ¿Sí? Esto es un factor muy importante porque, para poder mejorar en los aspectos de seguridad vial, estos dos aspectos son fundamentales. Primero, tomar conciencia, y segundo, entrenarse. Y tercero, podríamos decir que es la continuidad, que este entrenamiento continúe en el tiempo. UTAN es la Cámara de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros. ¿Sí? Esta Cámara, que está constituida por los empresarios, tomaron la decisión de armar una fundación que cumpliera principalmente tres funciones. Capacitar, investigar, y tener relaciones con la comunidad. Este tercer aspecto es lo que estamos haciendo ahora. Tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, con poder contribuir en la sociedad, en aquellos aspectos que son necesarios. Un costo de 500.000 dólares, ¿sí? Que lo estamos pagando en cuota, ¿cierto? Que lo ponen el dinero los socios fundadores, que son los empresarios, pero bueno, ellos se convencieron de la importancia de tener esta herramienta para profesionalizar y entrenar a los conductores del transporte. Yo creo que hay que poner en valor a los millennials, que a veces se los critica tanto, porque yo creo que son una generación muy especial, una generación de gran inteligencia, de grandes virtudes, y creo que tenemos que trabajar con ellos. Poder formar, poder influir en que las personas se capaciten, no solamente en conocimientos, sino también en principios y en valores, que es fundamental. Es decir, alguien para ser un buen conductor o cualquier persona para ser un buen trabajador, primero tiene que ser una buena persona, ¿sí? Que son los éxitos de largo plazo, ¿sí? Entonces, esas son unas de las cosas que nosotros intentamos trabajar en la fundación.